Hola, te saluda Gabriel Andrade desde Maracaibo, Venezuela. Hoy es 10 de marzo del 2016 y hoy quiero conversar sobre las compensaciones por la esclavitud en Estados Unidos. Resulta ser que 2016 es un año electoral en Estados Unidos y, como ocurre cada cuatro años, hay debates entre los candidatos. Uno de los temas que ocasionalmente aparecen en estos debates es el asunto de las compensaciones raciales. Varios grupos oprimidos en la historia de los Estados Unidos, pero en especial los negros, exigen compensaciones monetarias por los siglos anteriores de esclavitud. Actualmente el demagogo Taineishi Quatz es quien más ruido hace con esa solicitud. Este proyecto se ha planteado muchas veces, pero nadie se lo ha tomado muy en serio e incluso el más izquierdista de los candidatos en el 2016, Bernie Sanders, incluso él lo ha rechazado. En principio, la idea de compensación por opresiones pasadas no está mal. Los blancos suelen quejarse de que ellos no son culpables de lo que sus ancestros hicieron. Y tienen razón, pero eso no condona su deuda. Porque si X roba una propiedad a Y y la pasa a sus descendientes, bueno, a mí me parece que los descendientes de Y tienen el derecho a reclamar a los descendientes de X la compensación de la propiedad que fue despojada a sus ancestros y que ahora ellos disfrutarían si no hubiera sido por ese despojo. Así pues, si los amos blancos se hicieron ricos a expensas del trabajo de los esclavos negros, y en ese sentido hubo un robo del trabajo de los negros, pues hay una obligación de que quien ahora disfruta de ese robo, aun si no fue culpable del robo en sí mismo, pues hay una obligación para que ellos devuelvan lo robado a los descendientes de quienes fueron víctimas del robo. El problema es que en Estados Unidos no hay nada remotamente cercano que permita saber quién es descendiente de los amos y quién es descendiente de los esclavos. Puede haber algunos registros genealógicos, pero son clarísimamente insuficientes. En Estados Unidos es muy difícil que una persona pueda nombrar quienes fueron sus ocho bisabuelos. Y presiblemente, si se admiten las compensaciones, pues estos registros genealógicos estarán abiertos a muchas manipulaciones. Los demagogos que piden estas compensaciones asumen gratuitamente que todo blanco es descendiente de esclavistas y que todo negro es descendiente de esclavos, pero francamente el asunto es muchísimo más complejo. En primer lugar, no todo blanco es descendiente de esclavistas. Estados Unidos ciertamente era una sociedad esclavista, pero la esclavitud se fue aboliendo progresivamente en distintos estados. Y tras ese proceso de abolición, hubo muchas olas de inmigración europea de gente muy empobrecida, por ejemplo, irlandeses, italianos, polacos, etcétera, que no tenían esclavos. Del mismo modo, no todo negro es descendiente de esclavos. Hubo esclavistas negros en Estados Unidos. Pero además, parte de la población negra norteamericana es descendiente de inmigrantes africanos y caribeños que llegaron a Estados Unidos como personas libres. Barack Obama, por ejemplo, se identifica como negro, pero él no es descendiente de esclavos. Y entre los que proceden de África directamente, hay alguna probabilidad de que en realidad ellos sean descendientes de esclavistas, porque, como sabemos, la trata negrera requirió intermediarios africanos que esclavizaban a quienes eran enviados a América y se los vendían a los europeos. Bueno, además de todo esto, hay aún otro problema, y eso es que la raza es una construcción social sin mucho fundamento biológico, y no es nada fácil precisar quién es un negro y quién es un blanco. Un melanesio, por ejemplo, podría ser identificado como negro en Estados Unidos, pero genéticamente esa persona estaría más cerca de los europeos que de los africanos. Y si bien en Estados Unidos no hubo la misma intensidad de mestizaje que se hubo en América Latina, la población de ese país es más mestiza de lo que se suele creer. Si bien la burocracia norteamericana obstinadamente se empeña en encasillar en categorías raciales a su población, objetivamente es muy difícil hacerlo. En líneas generales, la burocracia norteamericana permite que cada quien autodefina su identidad. Pero no es difícil prever que en caso de que se apliquen las compensaciones, pues mucha gente se empezará a definir como negra para recibir los beneficios. Y de hecho, esto ya ha ocurrido así en casos famosos. Por ejemplo, en 1988, los hermanos Malone, que eran considerados como blancos originalmente, estos hermanos no aprobaron un examen de ingreso como bomberos de la ciudad de Boston. Pero en vista de que el departamento de bomberos tenía cuotas raciales para los negros, pues estos hermanos Malone alegaron que ellos tenían un tatarabuelo negro, se asumieron como negros en virtud de la regla de la una gota de sangre, que es la cual arbitrariamente postula en Estados Unidos, que basta un ancestro negro para ser negro. Y apelando a esto, pues lograron entrar como bomberos bajo el sistema de cuotas raciales. Por último, hay aún otros problemas que los demagogos rara vez consideran. Si se aprueban las compensaciones raciales a los descendientes de esclavos, pues vale preguntarse por qué no aprobar también las compensaciones a todos aquellos descendientes de las víctimas del imperialismo norteamericano, en las cuales también hubo un despojo. Si se cede ante la presión de los demagogos negros, pues la verdad es que sería justo también que el gobierno norteamericano indemnice a los descendientes de las víctimas de Roishima y Dreze, que esos fueron dos crímenes de guerra que cometieron los norteamericanos, o incluso sería justo compensar a los actuales habitantes de México, Panamá, Granada, Nicaragua, Honduras, República Dominicana, Haití, Cuba, Irak, Afganistán, Vietnam, Camboya, Filipinas. Y así un larguísimo etcétera de países que han sufrido la agresión imperial norteamericana en algún momento. Yo supongo que algunos demagogos verdaderamente comprometidos con la justicia social, pues estarán dispuestos a asumir que sí, que ese pago hay que hacerlo. Pero yo estimo mucho más probable que ante esa posibilidad, los demagogos negros que exigen compensaciones raciales, ellos van a pensar mucho más detenidamente el asunto. Porque tras hacer el cálculo, ellos van a comprender que al final, las compensaciones aplicadas a todas las víctimas de las agresiones norteamericanas pueden traerles más costos que beneficios. Porque es que en tanto contribuyentes fiscales, ellos tendrían que financiar el pago a las víctimas del imperialismo. Y todo lo que reciba originalmente producto de las compensaciones raciales por la esclavitud, pues resulta que van a tener que devolverlo, pero además devolverlo con creces, para financiar el pago a las compensaciones por los crímenes del imperialismo. Al final, si estos demagogos hicieran ese cálculo, pues los negros norteamericanos comprenderían que si bien ellos son descendientes de gente que fue muy maltratada en el pasado, actualmente ellos tienen muchísimos más privilegios que la abrumadora mayoría de los habitantes de este planeta.